Y les habíamos anunciado que íbamos a hablar de las novedades, de los alcances, de las posibilidades y alternativas que ofrecen los productos de Secoplaque, como lo hacemos una vez al mes con Mario Rectamar, que está con nosotros. ¿Cómo estás Mario? Bienvenido. Muy bien, Cristian. Yo le preguntaba en uno de los últimos encuentros sobre qué es lo que la hace especial a las placas Secoplaque. Ha traído una especie de explicación completa, ¿no? Sí, siempre hablamos de las cualidades de las placas, en este caso vamos a hablar de la calidad de nuestra placa. Que es la diferencia de otras marcas que están en el mercado. Secoplaque cuenta con una planta fabril en Santa Fe, una grande, en la cual está toda mecanizada, toda tecnificada la fabricación. No es manual, sino hecha a máquina. Y tiene un proceso de secado por convección, o sea, por maquinaria. No se hace el secado natural que hacen otras fábricas normalmente, que la dejan en el área libre hasta que se seca. Es un secado rápido y por convección, pero es una recirculación de calor que tiene hornos. Como un horno, un horno de convección. Y esto nos da la posibilidad de tener cerca de un millón de unidades al año para poder cumplir con todos nuestros distribuidores en todo el país. Vos me decís que Paraná ha sido uno de los primeros lugares de... Paraná fue uno de los primeros y bueno, después fue Santa Fe con varios negocios. Y después se hicieron, tenemos 45 representantes en todo el país. Eso nos da una muy buena calidad del producto que estamos entregando. Evidentemente, porque un poco la proyección también habla de eso. Si no, no se mantiene un producto tanto tiempo en el mercado. Exactamente. Y creciendo tanto. El eslogan es ganarle la batalla a la humedad. Efectivamente, probablemente en parte el proceso de creación, de construcción de las placas, sea el secreto para poder absorber más. Sí, sí, sí. Al tener una muy buena calidad, estamos dispuestos a dar los 10 años de garantía. Hay profesionales, un grupo, un departamento de profesionales que se encargan de controlar todo el producto que sale al mercado. O sea que no se entrega un producto que no está en condiciones óptimas para dar los 10 años de garantía que da la fábrica para que trabaje contra la humedad. Antes se decía que la temporada por ahí más fuerte era el otoño y el invierno. Ahora llueve todo el año. Un verano tremendo. Sí, sinceramente no pensamos que enero, febrero y marzo esté dando resultados como está dando ahora de movimiento de obras. Estamos teniendo muchas obras. Realmente no he esperado nada que ver con el año pasado. Claro, claro. Es que es muy lluvioso. Fue un verano muy lluvioso. Y en mucha cantidad, en pocos lapsos de tiempo. Eso hace que por ahí las paredes, hasta las más resistentes, sufran las consecuencias. Exactamente. Y bueno, nosotros también, ya en otros micros hemos hablado también de lo que es pintura. O sea, no solamente sacamos la humedad de las paredes, sino que también protegemos con pinturas. Tenemos la línea de Badex, que somos representantes en Entre Ríos y en Santa Fe. Y que eso hace las veces de una barrera para que no entre la humedad. Ya sea por las paredes, o en losas, o en chapas. Con las membranas líquidas, que eso hay que protegerlo. Y sinceramente se ha vendido cualquier cantidad. En estos días, gracias a Dios, muy bien. Y sí, con semejante lluvia. Además, una vez que la humedad entra, es muy difícil sacarla de las paredes. Es difícil sacarla, sí. Porque tarda mucho tiempo y a veces no se va nunca. Exacto. Y queda como sensible la pared. No solamente la humedad que entra, sino la humedad que viene de abajo. Tenemos muchas zonas de vertientes acá en Paraná. Y eso repercute en los cimientos. Y la humedad tiende a subir por los cimientos. Y ahí se ve reflejado donde se empieza a descascarar, se salta el revoque. Ahí es donde tenemos que colocar nuestro producto. Para que lo saque, saque la humedad de las paredes. Es un momento ideal como para hacer la inversión, aprovechar las promociones que siempre hay. 30% de descuento. 30% es un buen número. Aprovechenlo, estiramos unos 15 días más. Era hasta febrero, pero vamos a estirarlo 15 días más. 30% de descuento, financiación y todas las posibilidades de terminar definitivamente. Imagínense, durante los próximos 10 años, por lo menos, le puede durar mucho más. Pero por los próximos 10 años, por lo menos, no tener que lidiar más. Ni con los problemas de la humedad, con las filtraciones, con las enfermedades que a veces traen aparejadas. Exactamente. Todos los insectos, las cosas que aparecen, las alimañas que aparecen con la humedad también, que son inesperadas. Sí, nos junta insectos y no larga olor. Eso es importante. También, también. Gracias, Mario. Nos vemos en la próxima. Mario Retamar de Secoplaq con nosotros para charlar, en este caso, de la historia y el presente de las placas Secoplaq desde Santa Fe para toda la región. Ahora, un radiotaxi, por favor. Responsabilidad Seguridad Calidad de servicio Transectoria Cooperativa Radiotaxi 424-5555 Bastantes De una pequeña De dos Seair 책 Mira De tres Me Mira La chude This Hay Ele